Seguimos en directo acompañándoles en esta jornada de miércoles y vamos a despedir el programa con una nueva sección de deportes de Eglis. Nos acompaña ya en plató Pedro García. Muy buenos días, Pedro. Bienvenido un miércoles más. ¿Quiénes son los invitados de hoy en la sección? Bueno, pues seguimos con deportes de agua a tope. Estamos ya en temporada de calma chicha, de verano, de pocas olas, pero tenemos buenos acontecimientos ya también pensando en otoño y las olas grandes. Y está con nosotros Leo, de la empresa Murosub, que va a organizar unos cursos de apnea muy interesantes, sobre todo para todos estos surfistas de olas grandes que les gusta y que quieran empezar a prepararse ya con vistas al otoño. Y a Luis, que ya es un asiduo, se ha vuelto estas últimas semanas porque el sub está muy en boga en esta última parte de primavera y principios de verano, con todas las pruebas que hay relacionadas con el Campeonato de España y que nos va a traer últimas novedades y últimas noticias. Bueno, pues muy buenos días a los dos. Bienvenidos. Luis, empezamos contigo porque la semana pasada tuvimos aquí además al campeón de esa primera prueba del Campeonato de España que se celebró hace un par de semanas en Noja. Estuviste con nosotros justo la semana esa previa al acontecimiento. ¿Cómo se desarrolló todo? Porque la previsión meteorológica, recordamos a los espectadores que no las teníais todas con vosotros. No, no las teníamos con nosotros. Gracias por recibirnos de nuevo. No las teníamos todas con nosotros y de hecho fue así. Sí, hizo un día muy malo, muy duro para los deportistas, pero bueno, al final ellos se lo tomaron como hay que tomar estas cosas, con deportividad y como un reto. Que eso es lo que hace que las pruebas acaben consagrándose en muchos casos y le den ese toque épico que en muchos casos tiene el deporte. Está muy bien hacerlo todo con todas las condiciones perfectas, pero cuando ya de por sí el esfuerzo se endurece por las condiciones climatológicas, pues le da un punto de acidez muy bueno y que hace que perdure en el tiempo. Tanto el recuerdo positivo como el futuro. Bueno, el cántabro Paulino Callón, que estuvo con nosotros la pasada semana y que fue el vencedor de la modalidad de maratón de ese campeonato de España y que nos contaba que precisamente el que la meteorología no estuviese tan buena como en un día como hoy, sí que favoreció un poquito a los cántabros, ¿no? A quien conocen las aguas de Noja. Así es, sí. La verdad es que la gente que venía a disputar el campeonato venían básicamente del Mediterráneo, de Cataluña, donde las condiciones climatológicas del mar son muy favorables para la práctica de este deporte. De hecho, es uno de los sitios donde más rápidamente está creciendo el stand-up paddle, tanto a nivel recreativo como a nivel competitivo. Y en el Cantábrico, bueno, las condiciones duras. Paulino viene de Suances, todo el equipo del Suances, el club de sub, está acostumbrado a estas condiciones e incluso condiciones peores. Entonces, ahí jugaron con eso a su favor e hizo que él pudiera, tras un pequeño problema que ya contó él, recuperar en la segunda vuelta del recorrido las plazas perdidas y adelantar a los catalanes. Bueno, estamos viendo algunas imágenes que nos ha traído Luis de esa jornada de competición, donde también se disputó una prueba válida para la Liga Regional Norte. ¿Ahí quién fue el ganador, Luis? En la prueba de la Liga Regional Norte, bueno, hubo varios deportistas, no recuerdo exactamente quién fue. En chicas sí que fue Beatriz Piñal y segunda Marian. En chicos no recuerdo ahora mismo quién fue el vencedor. La verdad es que para ellos incluso fue todavía más duro porque estaban acostumbrados a unas condiciones diferentes, no a pruebas tan largas en el tiempo. Hemos de recordar que el mayor enemigo para el palista es el viento en esta modalidad, más que incluso que la mar. En el primer tramo del recorrido les soplaba a favor, con lo cual disfrutaron todos, pero en la segunda parte los 6-7 kilómetros restantes les vino en contra y la verdad es que sufrieron bastante. Sobre todo los que venían a la Liga Regional Norte, que es un tipo de deportista diferente al que viene a disputar la Copa de España. Bueno, recordamos que en ese campeonato de España ya se habían realizado algunas de las pruebas. Esta era la primera que se realizaba en Cantabria, pero después están las citas de Pedreña y Santander. La de Pedreña, que es la más próxima, no sé si entre medias hay alguna otra competición. No, en principio la siguiente prueba, sobre todo de la Copa de Resistencia y el siguiente campeonato de España, es la prueba de 24 horas, campeonato de España de Resistencia, que se celebra en Pedreña. La siguiente, después de esa importante, la tendremos en Suáces, precisamente, a mediados de septiembre, con el campeonato de España, Distancia Reis, campeonato de España de verano. Bueno, esa prueba de Pedreña que va a tener lugar los días 1 y 2 de julio, como ya comentamos, ¿cuántos kilómetros calculáis, Luis, que se recorren en 24 horas sobre la tabla? A ver, el récord de la prueba está en 163 kilómetros, que lo tiene, creo que es Miguel Martorell, y el récord actual en 24 horas lo tiene en un trazado en los canales de Holanda, el francés Dode Florent, que estará aquí presente en esta nueva edición, allí hizo 190 kilómetros. Las condiciones no son las mismas, entre Miguel Martorell y Ramón Blanco, que son los que han tenido hasta ahora las mejores distancias en la prueba de Pedreña, las condiciones han sido siempre muy negativas. El año pasado hubo casi 10 horas con viento de más de 8 nudos, que les afecta muchísimo en el recorrido. Es un recorrido mixto, con diferentes condiciones de navegación, mientras que en la prueba de Holanda las condiciones son muy favorables, son canales más estrechos, te puede afectar el viento, eso sí también, pero las condiciones del canal siempre son favorables. Aún así, la distancia es suficientemente mayor como para tener en cuenta que Dode, el francés va a ser este año uno de los claros favoritos al triunfo en esta prueba. ¿Cuántas personas tenéis ya confirmadas para ese 24 horas? ¿Cuántos deportistas? En estos momentos habrá una treintena de deportistas, que parece poco, pero bueno, como digo yo, en el buen sentido de la palabra, son 30 locos que van a tirarse a remar durante 24 horas y es un número bastante elevado. Ha habido un cambio, ha habido un cambio sobre todo, que era lo que buscábamos, la presencia de deportistas internacionales. Hasta ahora contábamos básicamente con deportistas españoles, un francés, una inglesa, este año vienen más franceses, un grupo de casi seis franceses, vienen holandeses, vienen austríacos, vienen más ingleses, estamos ahora mismo con Portugal e Italia intentando traer también deportistas de estos dos países, con lo cual el número no va a ser mucho más elevado, pero sí en cuanto al origen y sobre todo que todos los que vienen son deportistas de élite y van a optar a estar entre los tres primeros, por no decir a ganar la prueba. Bueno, en la prueba de Enoja, en la que hemos visto las imágenes, recordamos que se competían desde los nueve años, había competidores. Después de ver ese campeonato, ¿cómo podemos decir que está la cantera, Luis? La cantera en Cantabria, hay tres puntos bases en el stand-up paddle donde hay una cantera muy fuerte, la primera voy a tirar para casa Cantabria, luego tenemos Mallorca que tiene un trabajo muy fuerte con los críos y en Canarias, también son las zonas donde más arraigo está teniendo el surf, el stand-up paddle en Mallorca, el surf en Mallorca está un poco más complicado, en Canarias el surf de olas tiene una historia muy fuerte y toda la promoción interna con los chavales y tal es también fuerte y se nota, y la otra la tenemos en Cantabria, el trabajo que están haciendo en ciertos sitios, como puede ser en Enoja con el club No Limit o en Norwin o otra serie de clubes que hay en Cantabria, están haciendo que el deporte, por lo menos en estas tres comunidades, esté asegurado. Bueno, estaremos muy pendientes de esa cita de Pedreña porque además Luis me ha asegurado que todo el mundo se monta el primer día en una tabla de stand-up paddle, no sabe lo torpe que yo soy Pedro. Pues ya sabes, creo que tienes un reto importante. Tenemos un reto y una cita pendiente con Luis y Leo, pero cuéntanos en qué van a consistir esos cursos de ACNEA y a quién van orientados, porque precisamente cuando hemos hablado con muchos de los participantes de la vaca, es una de sus cuentas pendientes para preparar esa competición. Sí, así es. Bueno, este es un curso que organizamos conjuntamente con el subcampeón del mundo, Miguel Lozano, que bueno, pues es un lujo contar con su presencia aquí en un curso de estos, el segundo que imparte aquí en nuestra escuela, en Mourosub, y bueno, pues está orientado desde luego a todo el mundo que quiera participar de la disciplina de la ACNEA. La ACNEA como tal no es exclusivamente solo para la práctica de la propia ACNEA, de un entrenamiento, de un aprendizaje de la propia ACNEA, sino que bueno, pues para cualquier deporte es muy beneficioso. Sobre todo sabemos que todos los deportes extremos, como pueden ser los participantes de la vaca, ¿no? Como bien decías, o como bien decía Luis, esta gente que participa las 24 horas del pádel, ¿no? Hay una parte muy importante que es la parte mental, que es la parte psicológica, y esto, pues todo lo que es la práctica de la ACNEA, ayuda muchísimo a ese autocontrol, a ese sacrificio extremo al que hay que llegar, y que muchas veces, aunque tengamos una condición física buena, mentalmente a veces nos falla, ¿no? La ACNEA es muy beneficioso en ese aspecto. También es muy beneficioso en aprovechar nuestra capacidad pulmonar, en saber oxigenarnos bien, hacer esa respiración abdominal, diafragmática, aprovechar toda esa capacidad para que nuestro retorrente sanguíneo, lógicamente, se oxigene mucho más, ¿no? Entonces, es una oportunidad muy buena para todos los deportistas, ya no solo ACNEístas, ¿no? Sabemos que Cantabria aporta muy buenos campeones en pesca submarina, donde, bueno, pues todos los que venimos del buceo, prácticamente venimos de esa disciplina, ¿no? Donde todo era un poco prueba-error, ¿no? Al final, hemos aprendido un poco a base de práctica, cuando realmente nadie nos marcaba unas pautas a seguir, ¿no? Aquí, pues contar con Miguel Lozano, ya te digo que es, pues ahora mismo, como el segundo recordman de profundidad en peso constante y en apnea libre, llegando a la cota de los 122 metros, ¿no? Una persona que tiene una apnea de 8 minutos en estático, pues lo que te transmite una persona así es bestial, ¿no? El aprendizaje en un curso de estos que dura tres días, cualquier persona con unas condiciones mínimas puede alcanzar, pues los dos minutos, dos minutos y medio de apnea y descender a 20 metros, o sea que es muy interesante. Las imágenes que estamos viendo son de la web del propio Miguel Lozano. ¿En qué día se va a desarrollar el curso, Leo? El curso se desarrolla el 1, 2, 3 de agosto. Hay, digamos, tres partes, como toda la pedagogía de buceo, ¿no? Una parte de teoría, donde vemos, pues lógicamente, pues técnicas de compensación, física, fisiología aplicada al buceo. Luego hay otra parte donde hacemos, en colaboración con el Club Deportivo San Agustín, que hacemos la parte, digamos, de meditación, ahí en el tatami que tienen, donde vemos un poco de yoga, meditación, concentración, y luego la parte de piscina, donde hacemos apnea en estático y apnea en dinámico, y otra parte que son aguas abiertas, donde nos desplazamos desde la base de Mourosú en el Porto Deportivo de Marina, en nuestras embarcaciones, ahí a Labra del Sardinero, a buscar una profundidad más o menos de unos 25 metros, donde instalamos las bollas, y hay, pues dentro del equipo que viene con Lozano, los instructores, y también uno de los instructores que tenemos en la escuela, en Mourosú, también dedicado a la apnea, pues están con los alumnos y empiezan a hacer prácticas, y bueno, pues van evolucionando. ¿Para cuántas personas tenéis cerrado ese cupo para el curso? 16 personas, son dos grupos de 8, para las embarcaciones, porque en las embarcaciones van 12 personas, entonces van, digamos, 4 instructores y 8 alumnos para repartir también de esa manera en las bollas que instalábamos y más. Aquellos que estén interesados, ¿qué tienen que hacer para apuntarse, Leo? Bueno, pues simplemente ponerse en contacto a través de nuestro correo electrónico, info arroba mourosú.com, o bien a través de mi teléfono directamente, el 687 70 67 42, o a través de la escuela directamente, de allí preguntar en Mourosú, o a través de la propia web de mourosú.com, ahí tienen toda la información del curso, y bueno, pues animar a todos los interesados, que es una buena oportunidad, es algo que contar con un campeón así. Bueno, pues contar con un campeón, como campeones son quienes se enfrentan a la vaca, de la que mañana vamos a conocer más datos, ¿no, Pedro? Mañana tenemos presentación oficial y daremos a conocer datos de lo que va a ser esta tercera nueva retorno de la edición de La Vaca Gigante, que esperemos que muja más fuerte que nunca. ¿Dónde va a ser la presentación mañana? En la sede del Club Obsesionados, en la calle Repuente número 32, en la Albericia, a las 12 del mediodía. Bueno, pues estaremos muy pendientes de los nuevos datos que se ofrezcan sobre la competición, en la que ya sabemos que va a haber mujeres, ¿no?, dentro de esa competición oficial. Efectivamente, va a ser, bueno, es una primicia que se adelanta, va a ser el primer campeonato de las grandes a nivel mundial, que es mixto, en el cual van a tener las mismas posibilidades y optar al triunfo final, tanto una chica como un chico. Bueno, pues estaremos muy pendientes, además de los cántabros que participen. Muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy en el programa. Luis, Leo, a Pedro le vemos la semana que viene y nos traéis todas las noticias relacionadas que deis mañana en esa rueda de prensa. A Pedro, muchísimas gracias. Y a ustedes mañana, les esperamos aquí como siempre, a partir de las 12 y media. Que tengan una buena tarde.